Ok, vamos a ir por los contratos o vamos a ir a otro lado, mira John McClane Ese pinche John McClane que pasa cabrón, whiz whiz A ver, ¿a dónde vamos? ¿Ahí? Vale, me gusta eh, me gusta, me gusta su decisión y su optimismo No había visto un cogollito más optimista que este, van atrás de ti cogollito eh, ah si le disparas a mi amigo, ahorita vas a ver Espérame Es este, es este Movimiento, movimiento, movimiento hostil Aquí lo llevo cogollito eh, los llevas abajo de ti Objetivo aquí Soldados a la vista Mira ya viene por mi Objetivo aquí Ahora ya le quieres disparar al clipper, el perro No, me estaba dando intentarlo a la mitad Del lado, del lado llegas Yo tampoco llego Claro que no He llegado yo allí Mala madera Mírate tú este, el 12, ahora que yo voy al siguiente Fusil táctico a ráfaga Es la mierda que te dije wey, la mierda que te dije Caja de suministros localizada, avanza y asegúrala Siguiente objetivo localizado Encontré un fusil de precisión Siguiente objetivo localizado Fusil de asalto por aquí Ese es de los que te atacan wey ¿Qué cojones es eso? No sé Sí, yo lo activé, aquí está la esta Pero yo no sé por qué es eso Oigan, tengo un arco Bien, el de Rambo Pido otra vez el... Oye No ¿Qué es esto? Actualizando, actualizando Sí wey Estoy flipando Es esto wey, es esto Active esto Active, es un cuchillo Es un... Es un cuchillo ¿Qué modo de juego has puesto? El normal Están perdiendo terreno ¿Por qué no tengo chapa ahora? No sé, ahora tenemos que ir aquí a matar a ese... Sí Venga, rápido Un equipo enemigo te está cazando, mantente alerta, ¿dónde está quien falta? Estamos todos, ¿no? ¿Dónde? En el morado también hay, en el morado también Marqué un objetivo Oigan, les juro que yo agarré nada más un cuchillo y puso actualizando, ¿eh? Y después me acerqué, bueno, primero me... Primero me puso en un... Hacia arriba subes unas escaleras y dice, agarrar, lo agarré y empezó a aventar bombas, güey Y después fui al cuchillo y le hace actualizando El objetivo de la recompensa cayó, bien hecho Ok, te doy mi dinero para que compres la munición, ¿no? Queda la... la... Vamos por esos billetes ¿Sabes compro las armas? No Sí, yo creo, ¿eh? Compro yo Entrega de armamento, se dirige hacia allá No lo sé, no lo entiendo Aquí hay dinero, ¿eh? Efectivo a la vista Pues yo llevo la racha del Rambo, ¿eh? Aviso Voy a comprarme una racha... Para que la agarre uno, ¿eh? Vale, pero... No, te la coges tú la racha del Rambo y te la llevas tú Deja el dinero y así compra otra cosa Vale Yo he comprado un nuevo, ¿eh? ¿Qué? ¿Aquí qué tiene que hacer, güey? Vamos por esos billetes Yo creo que son los carritos seguros o algo por el estilo Es que está en verde Vendedor marcado Pues aquí hay también y no hay carrito Aquí hay y no hay carrito Vamos al lugar objetivo A mí se me hace que son los... No, no pueden ser los carritos, ¿eh? Porque hay círculos sin carrito Ajá Pues este salía sin carrito Este salía sin carrito y apareció el carrito No sé, tío No sé, tío Yo no veo nada por aquí abajo, ¿eh? El enemigo te perdió la pista Estás a salvo Vale, tenéis algo más de pasta aquí en el carrito para comprar Hay que comprar una caja de munición Una caja de munición porque yo no llevo, ¿eh? Efectivo a la vista ¿No llevas de qué? De asalto y de... Y de pollas Hay... Dos mil cien en el carrito, esperando Por ti Voy Voy subiendo No, 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 no Espérate que te tiene que dar el César su dinero A ver si llega para una caja de munición Yo te puedo, a ver Pues yo ya recorrí todo... Ya recorrí todo abajo y no hay nada ahí abajo, ¿eh? Vamos por esos billetes Marca el... Y ya la pasta ¿O no será un bunker? Entrega de armamento, se dirige hacia allá Sí No, no la tires porque voy a coger... ¿O no? Vamos ahora por fantasma que yo cojo munición Y os dejo de asalto y de asalto Porque bunker hay allá abajo Gas acercándose Ve a la nueva zona segura Tú cogiste la chapa, tú eres el que tiene que... Ver la esa, ¿no? Viene el carro Vehículo enemigo Entendido, transporte Me deja ahí la munición Sí, señor Al que no lleve, que la coja Yo no llevo nada Ya llevo sesenta, ciento treinta Sí, también Ahorita te la doy yo la de su fusil Pero ya la habrán cogido yo Ni yo, wey, yo... No, hablamos de lo del S Ten, de su fusil ten, eh Ciento cincuenta Balas de pequeño calibre aquí Bajaría ya del rollo del S César Encontré un contrato de reconocimiento No, abajo, abajo, abajo Aquí abajo No cojáis ningún contrato, eh Pero si yo no estoy cogiendo contratos Yo estoy tratando de abrir esto Vale Yo tengo aquí un bonti, eh No, 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 no Objetivo actualizado Asegura la posición O serán ubicaciones a donde puede que haya algo O sea, no exactamente en una Maldita Carcando de calibre, pequeño Maldita Hay munición de medio calibre Porque aquí no hay carro, wey Esto ya está mirado ¿Y no traes una racha o algo Diferente? Oye, o yo que traigo El arco, ¿no tendremos que Dispararle con el arco Alguna puerta o algo? A una paloma Anda también una paloma Escudo Gracias por el consejo Vale Había gente ahí antes Yo haría la bandera Sí, había una corona ahí Escopeta marcada Además tenemos al lado El carro de la bandera Vamos a que ya nos auto revive Y lo que haga falta Yo digo que este ha de ser Como el de la El arco de la El arco de la Han reanimado por aquí Punto de destino marcado ¿Cómo se llamaba la que tenía arco Clipper? Reunámonos en el vehículo No, pero la que tenía arco En Black Ops 3 Ops Rider Loud Rider Sí Camión se acaba de ir A la izquierda Sí UAB enemigo arriba Objetivo actualizado Asegura la posición De todas formas Tenemos que ir para allá ¿Ya viste? Vamos al carro primero O pasamos del carro No, no, no Si tenemos un carro aquí Al lado de la bandera Coño Mira, por ahí cae uno Sí, cae uno Un Gulag Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Con el orfe Sí Cayó Es un Gulag O sea Igual y Pueden estar sus amigos Allá arriba Algo así Pues Compra Compra lo que necesitas Y ahora vamos Pues yo esta racha la voy a conservar Yo llevo una Yo llevo una Todo el mundo lleva Máscaras, darle Vamos por esos billetes Yo llevo una de placas Darly, ¿lo llevas todo? Sí Parcar Tira, tira Wow La bandera Hay tres Hay tres Hay tres Dos personas en bandera Vamos al lugar Vamos aproximándose Zona segura Reubicada UAB aliado arriba En movimiento Liciando barrido del radar Vamos a por ellos Vamos En movimiento Sí Vamos a cañar Coordenadas marcadas Son Dos nada más Y uno va Se acaba de meter Se acaba de meter Se acaba Uno ha saltado hacia aquí Coordenadas marcadas Mira, todos a este de aquí Sí Ya saltó Está aquí abajo Está aquí abajo No, no, no Está en la En el punto verde Ya hay dos aquí, ¿eh? Ya hay dos aquí, señores Ya hay dos aquí Vamos Buah, calabazo Aturgidora lanzada Ahí viene el gas Estoy arriba Una gran tía Le dije que antes No lo sé Información de reconocimiento asegurada Gran trabajo Vamos Marcando blindaje ¿Ahí está la puerta ¿Vosotros? Sí 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 Oh Y ese punto verde ¿Qué? Ese Voy contigo Yo voy contigo Vamos dos Y los otros dos Que nos cubran desde aquí arriba No, yo también voy Vamos Vamos Creo que son puntos de la cía o algo por el estilo No puedo estirar nada ni hacer nada, no sé Pues subiros, subiros aquí, chicos No, lo que nos tendríamos que hacer otra banderita o algo Pero Aquí no hay nada Aquí esto, las cárceles O será que tú tenías que abrir una caja Porque yo abrí una caja allá, güey Que estaba justo en el punto, güey Bueno, nos subimos al edificio, ¿no? Están reanimando al lado, ¿eh? Están reanimando aquí Localicé una estación de suministros Tú, sube ¿El whiz whiz? Bueno, esa moto sí la vieron, ¿no? Yo utilicé todos los explosivos No, hostia Colocando los explosivos Me ha dicho Sí, tío Eso mola, ¿ves? Eso ahí se la han Merece la pena Y seguro que el de Rambo tendrá la misma Coordenadas Mega 4 Cancelen los dados a la vista Movimiento Comprendido Ahí otro, ¿eh? Nueva zona asegurando Negativo Viene por atrás otro, ¿eh? Recibido Con el trauma ¿Puedes quitar tu marca, Charlie? ¿Dónde está el otro? Ah, mira, ahí arriba Vamos al lugar Objetivo Cancelen lo último Se están peleando con otros Movimiento Marqué un objetivo Soldado enemigo acercándose Soldado enemigo Enemigo desciende sobre la espana ¿Qué? Objetivo de recompensa marcado Mátalo Estás perdiendo terreno Movimiento Abatido el ser Hay otro por ahí atrás Hay otro por ahí en la montaña Yo lo veo para rematarlo, tío Ahora Cabrón, te voy a escapar Ayúdame, César Excelente, John Gran trabajo Voy, voy, voy A poner Excelente, John Vamos a devolverte al combate Gran trabajo De la izquierda, de la izquierda Te lo dieron de la izquierda Coche aquí abajo Se va, se va Se va, se va Por Dave Se ha parado Se ha parado ahí Donde la corona Movimiento Míralo Joder Voy a por él ¿Qué dices, tío? Se tira con el coche Encontré un lugar Ahora no Puede de nuevo Marqué un objetivo Movimiento Negativo Abatido ¿Me lo remata, Charlie, por favor? Ya nada más Tengo tres balas De Franco En el rombo rojo En el rombo rojo Termina la pelea Muerto Avienten la caja de munición Por favor Tiene una entrega De armamento En camino Franco tirado Ahí lo tiene Ya, ya, ya Ya, ya, ya Charlie Vale, vamos 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 Vámonos al punto naranja Vámonos al punto naranja Charlie Nos van a venir Estamos entre los 25 Mantente alerta Allá afuera En breves 12.000 Izquierda y derecha Aquí, aquí está Es que no hay más altura Esto es lo más alto No, bueno Por ahí, ¿no? Yo me quedaría aquí Ya vieron dónde está el punto, ¿eh? Está el punto aquí Está el punto aquí Esconderos Esconderos Que no os vean Vienen, vienen Se están matando entre ellos Por eso escóndete Pecho tierra, por favor Mira, viene Coño Hostil Si no lo tienes encima Para matarlo con el fusil de asalto No dispares Toma 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 Traemos fantasma No pasa nada No traemos fantasma No, nada No, nada Claro Claro Yo llevo seis Ten Vas aproximándose Marcando nuevas zonas seguras Oh, my God. ¿Tú cómo estás por ahí, llama? Jodido, aquí hay gente, tío. Objetivo aquí. Coño, porque me disparaba. Porque me disparaba el ataque aéreo. Sí. Abatido. Aquí tienes un ataque llama, ¿eh? ¿Alguien va a usar este equipo? Hay una máscara también, ¿eh? Aquí hay una máscara de gas. Ya tengo. Vale, preocuparos de los que suban a la montaña. Ya no de los que tienen en el home, por favor. Este cae uno, este cae uno, este cae uno. Movimiento. Lo tiene Charlie, ¿eh? Vente, Charlie, vente, 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 Charlie. Vente, con la espalda. Vente, con la espalda. Vente, se ranivario. Vean la nueva zona segura. No pagan por sangrar. Quedan nueve enemigos activos. ¡Cásalos! No tengo chocos. Ahí, ahí debajo, tiene. Estaba por aquí, ¿eh? Sí. ¿Qué os está avanzando? Subid, subid conmigo. No os bajéis, no os bajéis. Subid. Subid, vigilar, por favor. Tienen que venir por ahí abajo, por donde estamos mirando. Hasta aquí abajo, por aquí abajo. No. Vale, van por ahí. ¡Aminaza! Uno rematado y yo he visto otro por ahí. ¡Aminaza! ¡Victoria! Muy buen trabajo. ¡Sacé a pasear el arquito, papi! ¡Pero lo saqué a pasear! A ver, pero un pedo sí le saqué, ¿eh? No se nota, ¿eh? Han de haber dicho... ¡Hostia! ¿Qué es eso? Bueno. Una victoria. Otra más. 231 con esto. Ya, ahora sí. Yo digo que ya 200, ¿eh? Sí, por ahí. Casi 120 ya. A ver, deja, espera, ¿eh? No, no, no. Espera, espera. Ya, ya, que salga, que salga. A ver... Cuánto... ¡Eso! La verdad es que sí, ¿eh, Ortiz? Si tú no hubieras muerto...